el santo del día noviembre 1 fiesta de todos los santos la santa biblia llama santo aquello que está consagrado a dios la iglesia católica llamados santos aquellos que se han dedicado a tratar de que su propia vida les sea lo más agradable posible a nuestro señor las dos clases de santos hay unos que han sido canonizados o sea declarados santos oficialmente por el sumo pontífice porque por su intercesión se han conseguido admirables milagros y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y de haber hecho una cuidadosa investigación interrogatoria a los testigos que lo acompañaron en su vida se ha llegado a la conclusión de que practicaron las virtudes en grado heroico la primera clase para ser declarado santo por la iglesia católica se necesita toda una serie de trámites rigurosos primero una exhaustiva averiguación con personas que lo conocieron para saber si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa si se logra comprobar para el testimonio de muchos que su comportamiento fue ejemplar se declara siervo de dios si por detallar las averiguaciones se llega a la conclusión de que sus virtudes fueron heroicas es declarado venerable más tarde si por su intercesión se consigue algún milagro totalmente inexplicable por medios humanos es declarado beato finalmente si se consigue un nuevo y maravilloso milagro por haber pedido su intercesión el papa lo declara santo para algunos santos este procedimiento de su canonización ha sido rapidísimo como por ejemplo para san francisco de asís y san antonio que sólo duró dos años poquísimos otros han sido declarados santos seis años después de su muerte o a los 15 o 20 para la inmensa mayoría los trámites para su beatificación y canonización duran 30 40 50 y hasta 100 años o más después de 20 o 30 años de averiguaciones la mayor o menor rapidez para la beatificación o canonización depende de que se obtengan más o menos pronto los milagros requeridos los otros santos la mayoría los santos canonizados oficialmente por la iglesia católica son varios millares pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados pero que ya están gozando de dios en el cielo a ellos especialmente está dedicada esta fiesta de hoy la santa biblia afirma que el cordero de dios los sigue una multitud incontable dicen que desde adán hasta ahora han existido en el mundo unos 70 mil millones de personas supongamos que la mayoría se haya salvado porque dios no habría creado una humanidad para permitir que la mayoría se condenar pues entonces en el cielo debe haber millones de santos o sea de salvados amigos de dios por lo tanto siempre es que tenemos bastantes intercesores orando por nosotros quiénes son en el cielo están san chofer de bus y santa la bandera de ropa san mensajero y santa secretaria santa madre de familia san gerente de empresa san obrero de construcción y san agricultor san colegial y santa estudiante santa viuda santa soltera o soltero santa niña o niño y santa anciana san sacerdote san obispo san pontífice san limosnero san celador santa cocinera san arrendatario y san millonario y muchos más que amaron a dios y cumplieron sus deberes de cada día señor jesús que cada uno de nosotros logremos formar también parte un día en el cielo para siempre del número de tus santos de los que te alabaremos y te amaremos por los siglos de los siglos amén esta es la voluntad de dios que lleguemos a la santidad si te gustó este vídeo comparte ayúdanos a llegar a más personas suscríbete al canal de youtube y dale like y síguenos en facebook y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.